Y tenemos que leer la siguiente noticia, dice, estas son todas las pruebas del caso Begoña Gómez que valora la audiencia para decidir si cierra o no la instrucción. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis María Pardo, abogado de una de las acusaciones que lógicamente está en este caso y que está muy pendiente de las pruebas que valora la audiencia provincial. Buenas noches, Luis María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, muy bien. ¿Cuáles son las pruebas que tendría que valorar, que lógicamente no tendría que valorar ninguna porque como usted explicó muy bien aquí, hay un defecto procesal a la hora de admitir ese recurso de apelación la posibilidad de asistimiento, pero ya que estamos, ¿qué pruebas tendría que valorar la audiencia provincial para decir que el caso sigue para adelante o el caso desaparece de su vista? Pues hombre, yo insisto, sí, en la instancia en la cual tienes que recurrir en reforma al magistrado, no lo hiciste, hurta cualquier tipo de recurso posterior ante la audiencia provincial de Madrid porque lo que debería hacer sería inadmitir de raíz ese recurso, tanto del señor Camacho o de la fiscalía o de quien lo interponga, en este caso porque no se pidió en el recurso de reforma. Entonces, las pruebas que pueda entrar a valorar la audiencia provincial, que como se ha sabido por los medios de comunicación, es todo el procedimiento, hasta hace una semana, pues quiere decir que entrará en una valoración más allá seguramente de lo que el recurso de reforma mismo y el de apelación solicitó en la defensa de la señora Begoña Gómez. Por cierto, en un día hoy, aciago para la democracia o para el Estado de Derecho, para lo que sea ya porque no sabemos si esto es un Estado de Derecho o no, donde aquí el señor Pedro Sánchez hace y deshace a su antojo y ha dicho que va a nombrar un organismo independiente que es la Comisión Nacional del Mercado de Comunicaciones que la tiene repartir, el Partido Popular, el Partido Socialista… No, no, déjeme que ahora me quiero preguntar por ese tema. Si la audiencia provincial, en un hecho que nadie comprendía jurídicamente, toma esa decisión de apartar del caso al juez peinado, ¿a usted esto le olería más? ¿Cree usted que se estaría haciendo algo que no se ajusta a la ley? La audiencia provincial es libre de adoptar la resolución que convenga. Yo ahí ya no te sabría decir. O sea, no sé lo que va a pasar. La verdad es que hay bastante incertidumbre, pasan los días, hay una serie de escritos presentados. Bueno, estamos todas las partes. Yo creo que las acusaciones populares y las defensas también en la misma situación. Es decir, que no sabemos lo que está pasando en el procedimiento y seguramente se esté esperando a ese día 30, que no será el día 30, porque el día 30 se reúnen, pero puede ser que no alcance una deliberación y que se posponga, que vaya hacia adelante, que no haya acuerdo. Bueno, en fin, pueden darse múltiples situaciones sobre lo que va a pasar, ¿no?, respecto del caso de Begoña Gómez. La verdad es que no te sé decir, o sea, es todo impredecible. A mí toda esta gente que va diciendo que se tira de la manta… Aquí no tira ni Dios de la manta. Que yo cada vez escucho cada cosa que digo, es que me llevo las manos a la cabeza. Aquí se les trae a declarar y todos al final aquí sumisos a lo que dice el poder y el poder coactivo del Estado. O sea, que ya no pierdan toda confianza de aquí, ni que Ábalos, ni que Begoña. Aquí no va a declarar ni Dios. Y solamente, a lo mejor, en el hipotético caso de que alguno vea y a lo mejor canta algo, pero no va a cantar la traviata. Olvídense, ¿eh? Quiénselo de la cabeza. Y todo va y todo indica, precisamente, a una posible resolución de la audiencia provincial que veremos a ver qué es lo que sucede. Claro.